Hola Mujiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Hoy finalmente hablaremos sobre el poder de Joy Boy que finalmente fue revelado en el manga de One Piece. Un poder que realmente muestra que el Haki es capaz de superar los poderes de cualquier fruta del diablo, incluidas las frutas del diablo utilizadas por los Five Ancianos. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el vídeo y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Chicos, el capítulo 11-22 de One Piece se filtró recientemente, trayendo varias revelaciones y momentos importantes para la trama. En este vídeo de hoy, presento los temas principales de la filtración, seguidos de un análisis detallado de cada uno de ellos. One Degree portada especial con ilustración de Smoker. Primero tenemos una ilustración especial de Oda, que dibuja a Smoker en homenaje al autor de My Hero Academia, que termina esta semana. Two Degrees Emeth contra los Five Ancianos. Emeth se enfrenta a los Ancianos, y en cierto momento usa un ataque de Haki gigante. Este poder no le pertenecía, sino que fue sellado en el cuerpo del robot por Joy Boy. Three Degrees retirada de los Gorosei. Se solicita a los Ancianos que se retiren, y son enviados de regreso a Mary Joyce. Mientras los demás son enviados de vuelta, Saturno parece permanecer en Egghead, aún en forma humana. Four Degrees. La tripulación del sombrero de paja deja a Egghead. Todos esperábamos estos momentos, pero finalmente los sombreros de paja seguirán su viaje. Sin embargo, aún no sabemos si irán directamente a Egghead o pasarán por otra isla antes. Five Degrees. La silueta de Joy Boy. Vemos más detalles de la silueta de Joy Boy, aún envuelta en sombras, pero esta vez se revelan más detalles sobre él. Ahora hablaremos más detalladamente sobre los eventos de este capítulo, especialmente los eventos que involucran a Joy Boy. En este momento, dejaré de comentar los eventos de la portada de este capítulo. Después de todo, tendremos un homenaje hecho para el manga de Boku no Hero, un manga que se ha vuelto muy impactante e importante en los últimos años. No tenemos información sobre cómo Oda planea realizar este homenaje. Imagino que tal vez sea Smoker vestido de héroe o algo así. Sin embargo, ahora vamos directamente a los eventos del capítulo. Uno de los puntos altos del capítulo es el enfrentamiento entre Emeth y los Gorosei. Emeth, el gigante robot ancestral que fue compañero de Joy Boy en el pasado, utiliza un ataque haki de proporciones gigantescas y colosales. Sin embargo, este ataque no pertenecía al robot, sino que fue un poder sellado hace siglos por Joy Boy en el cuerpo del robot. Este detalle nos revela algo muy grandioso, pero de forma sutil. Después de todo, esto sugiere discretamente que Joy Boy previó y preparó medidas contra los futuros descendientes de los 20 reyes fundadores del gobierno mundial. No solo eso, sino que también parece que preparó para el propio fin de su vida. Después de todo, el hecho de que él haya sellado este poder significa que sabía que un enfrentamiento ocurriría en el futuro y que Emeth lucharía al lado de su futuro sucesor, demostrando la preparación y el poder de Joy Boy. La aparente derrota y retirada temporal de los ancianos y su regreso a Mary Joash indican que ahora tendremos consecuencias políticas y estratégicas, tal vez incluso resultando en un aumento de recompensa para los piratas del sombrero de paja. Y hablando de ellos, también vimos que finalmente los sombreros de paja podrán dejar Egghead, lo que ahora marca el fin de otro arco, Egghead, y nos acerca cada vez más a la batalla final. Además, siendo un lugar de descubrimientos tecnológicos e históricos, Egghead contribuyó en gran medida al desarrollo de los personajes. Esperamos que tal vez tengamos algunas evoluciones derivadas de esto, como mejoras en el Thousand Sunny. Además, Frankie y Usopp también pueden tener una evolución tecnológica en su equipo, aumentando aún más sus poderes. Y acercándonos aún más a la revelación del primer pirata de la historia, tenemos una vez más la silueta de Joy Boy, aún envuelta en sombras, pero con más detalles visibles. Esto realmente aumenta el misterio y la anticipación en torno a este personaje. Sin embargo, al mismo tiempo, indica que el día de la revelación de la verdadera identidad de Joy Boy se está acercando. Así, cada revelación sobre Joy Boy contribuye a la construcción de su mito. Pero no solo eso, pronto descubriremos cuál es su conexión con Luffy y la historia del mundo. Después de todo, Joy Boy no sabría cómo serían los días de hoy, o mejor dicho, el futuro. Aún así, fue capaz de anticipar que la batalla en la que participó o inició hace unos 900 años, continuaría sin importar cuánto tiempo llevara, y que su poder sería necesario para el fin de este enfrentamiento. Pero podemos imaginar que, al igual que estamos viendo en el transcurso de la historia de Luffy, los ancestros de los nobles mundiales eran villanos al igual que sus sucesores, aunque estuvieran en reinos separados. Después de todo, hace unos 900 años, antes de la gran batalla que provocó el fin del siglo perdido, la familia Don Quixote comenzó a oprimir a los enanos del reino de Tontata, obligándolos a trabajar para ellos. Después del siglo perdido, el rey Riku hizo las paces con los enanos, proporcionándoles recursos y protección, así como permitiéndoles tomar lo que fuera necesario de Dressrosa. Sin embargo, esto sucedió años después del siglo perdido, y ni siquiera los Tontata tienen recuerdos de lo que sucedió durante ese siglo, aunque tienen datos de lo que sucedió antes de él. Y no fue el único caso en que esto sucedió. Después de todo, Kozuki Toki nació durante el siglo perdido, y por eso fue una figura enigmática. Aunque su origen le da una conexión directa con esa era, parecía no tener ningún conocimiento sobre la historia del pasado, sin saber lo que ocurrió. Sin embargo, podemos imaginar que ella comenzó a saltar en el tiempo precisamente por el enfrentamiento que duró mucho tiempo, sin contar el hecho de que vivía en Wano, el lugar donde los Poneglyphs fueron creados por Joy Boy. Y ya que estamos hablando de esto, la preparación de Joy Boy, no solo con sus poderes en Emeth, sino también en la creación de los Poneglyphs para mantener la historia del mundo viva, significa que él sabía de la existencia de un poder que podría borrar toda la historia. Después de todo, en el futuro, solo unas pocas personas tienen algún conocimiento de la relación con el siglo perdido. Así como de la voluntad de D. Goldie Roger y su tripulación, siguieron los Poneglyphs hasta el final, descubriendo la historia perdida. Este viaje los llevó a obtener conocimientos profundos sobre el siglo perdido. Parecía imposible borrar la historia, pero vimos que los Tontata olvidaron lo que sucedió. Cuando Nico Robin cuestionó a Silvers Rayleigh sobre lo que sucedió durante los eventos del siglo perdido, y también lo que realmente era la voluntad de D. Él supuestamente le ofreció la oportunidad de saber la verdad, pero podíamos percibir que en realidad Rayleigh también mostró reticencia. No quería contar la verdad, incluso advirtiéndole que, en su condición actual, no podría hacer nada con esa información. Él creía que tanto la tripulación de Roger como los estudiosos de O'Hara habían sido demasiado precipitados. Rayleigh animó a Robin a buscar la verdad por sí misma, sugiriendo que podría llegar a conclusiones diferentes a las de ellos. Y posiblemente, sus palabras también tenían relación con el despertar de Luffy. Y lo más importante sobre el hecho de que no quisiera revelar la verdad a Nico Robin, es que Barba Blanca también conocía la verdad detrás del siglo perdido y de la voluntad de los D. Y solo tiene esa información porque la recibió de Roger antes de su muerte. Con esta información, podemos ver que las armas ancestrales, al mismo tiempo que Vegapunk, dijo que aún deben estar activas y que volverían a traer el caos al mundo, no son el único motivo para que la historia haya sido borrada. Como saben, las armas antiguas son el argumento utilizado por el gobierno mundial para prohibir las investigaciones sobre el siglo perdido, pues dicen temer que el conocimiento de las armas pueda resultar en una guerra global. Vale recordar que Vegapunk detalló cómo el mundo antiguo de One Piece era muy diferente, con continentes gigantes y mares estables, facilitando la travesía entre países. Sin embargo, la guerra del pasado, la que culminó con la muerte de Joy Boy, dio origen al gobierno mundial y dejó cicatrices profundas en el mundo, con el uso excesivo de las armas antiguas, elevando los niveles de agua en 200 metros. Utilizando su poder, el gobierno mundial logró controlar la información y mantener ciertos secretos. Vegapunk advirtió que el mundo está a punto de hundirse nuevamente, basándose en la destrucción de Lulusia y en el aumento subsecuente de los niveles de agua. Explicó que el arma antigua fue reactivada usando la llama madre, robada y utilizada para alimentar una de las armas. Podemos imaginar que esa arma sea Uranus, o los restos del barco Plutón usado en el pasado. Aún así, el arma está en posesión del gobierno mundial, lo que muestra que parte de la historia que conocemos es una farsa, y Joy Boy está luchando contra esto. Comenta qué te pareció la filtración y qué esperas del futuro del manga. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video, y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!